Hemos planteado temas que tienen que ver a la región y temas que tienen que ver particularmente a las provincias. En temas que tienen que ver a la región son las cuestiones fiscales, como es el hecho del incentivo docente que hemos dejado de percibir, el hecho de las compensaciones del transporte que hemos dejado de percibir y también el impuesto a la ganancia que al elevarse el mínimo de la cuarta categoría hemos dejado de percibir un monto importante. Entonces el primer planteo de los gobernadores ha sido de qué manera y bajo qué concepto y con qué instrumento vamos a recuperar esos recursos que hemos dejado de percibir. Luego ustedes saben también que tenemos economías regionales comunes con varias de las provincias que tuvieron ayer, el tema de la actividad sucroalcolera, la actividad minera que si bien no la tiene Tucumán, pero la tienen provincias como Catamarca, La Rioja y Salta. Entonces también se han planteado cuestiones específicas de las economías y de las actividades propias de las provincias y de las diferentes regiones. En el tema fiscal, evidentemente el gobierno nacional está dispuesto a reparar, a reponer los ingresos que las provincias hemos venido de alguna manera perdiendo durante todo este tiempo. Hemos encontrado que tienen una propuesta para la provincia, pero también esto tenemos que saber que al tratarse de cuestiones tributarias quienes tienen que legislar son el Congreso de la Nación. Esto no puede salir por decreto del Poder Ejecutivo Nacional ni por ningún instrumento del Poder Ejecutivo Nacional. Estos tienen que ser leyes, leyes de diputados y leyes del Congreso. Y en ese sentido esto es lo que nos está proponiendo el gobierno nacional. Por otra parte, también como tiene que haber reciprocidad, por otra parte como nosotros también queremos solucionar nuestros problemas fiscales, también el gobierno nacional necesita solucionar sus problemas fiscales. Entonces, en ese sentido, nos proponen estas dos medidas tributarias para que las provincias recuperemos los fondos, pero también piden el acompañamiento a la ley base que está por mandar el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación. Los 10 gobernadores también nos pusimos a disposición para acompañar todas aquellas medidas que el gobierno nacional necesitas, siempre y cuando no lesionen los intereses de nuestras provincias. Cada provincia tendrá que hablar por la actitud y el rol que va a jugar en el momento que le toque definir. Yo puedo hablar por Tucumán, por el mandato que me dio la gente, y en ese sentido nosotros vamos a acompañar lo que envíe el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso.